Yo soy Edgardo Moreira y en nombre de la comisión directiva de Zagay les quiero dar la bienvenida a todos y a nuestro invitado. Pero Ricky no es un invitado, Ricky es parte de la casa. ¿Qué extraña relación tiene el bailarín con la palabra? Isadora Duncan dijo en sus comienzos, si lo pudiera decir en palabras, no lo bailaría. Entonces se creaba una relación con el bailarín de cuerpo, pero donde aparecía como la técnica conformando una gesticulación tiesa a tal punto que el bailarín cuando hablaba tenía una voz no explorada. La música ya está en nosotros, el cuerpo está, la palabra también puede estar. La división entre técnica y expresión que se ha hecho no es una división de los bailarines. El cuerpo debe ser expresivo, no el alma adentro del cuerpo. La clase es un lugar expresivo. El gran plié es una experiencia expresiva, no técnica. Seamos valientes, hagamos articulación con la palabra. Que el jeté sea saltar, que las palabras tengan vida, que primera posición sea estar en casa. Es una invitación para que la palabra surja. Para que la rebeldía hecha palabra exprese nuestra dolencia artística de los bailarines y no la de otros. Muchas gracias, Lili, gracias. Gracias, me encantó, gracias a vosotros a todos. Y bailar es más que bailar, bailar es hablar, bailar es tomar mate, bailar. Y hay que hacerse cargo de esa humanidad, no lo dejemos. El chisme nos es ajeno. Un beso grande a todos.